Nosotros nos están pidiendo por ahí una versión Pero como no nos sabemos esa, nos vamos a tocar otra Pero va por ahí Ya no puedo darme el corazón Y de dónde quieran mis botas Y si quieres que te diga qué hay que hacer Te diré que apuestes por mi derrota Quítate la ropa si está bien No dejes nada por hacer Si has venido a comprarme la garganta Si vas a venir conmigo agárrate Targuémonos sin gracia del mar No hay amanecer en esta ciudad Y no sé si nací para perder Pero quizás si quede aquí para apostar Sé que ya nada va a ocurrir Pero ahora estoy con calas cuerdas Y no veo ni una forma de salir Pero voy a apostar fuerte mientras pueda No hay amanecer en esta ciudad Y no sé si nací para perderte No hay amanecer en esta ciudad Y no sé si nací para perder Pero quizás si quede aquí para apostar No hay amanecer en esta ciudad Muchas gracias, la música ha sido todo, nos vemos ahí en la barra, ahora mismo, cantando en su mancha. ¡Vamos, hermanos! ¡Rola de baño! ¡Rola de baño!